Nuestro nuevo iPhone 14 merece la mejor protección y por eso hemos elegido la marca referencia en el mercado. Probamos las fundas y el protector de pantalla de Otterbox, que cuidarán de nuestro teléfono mejor que nadie. Hemos seleccionado fundas de todo tipo, con sistema MagSafe, sin él, con tapa, con tarjetero, con sistema PopSocket y por último vamos a ver cómo se instala y cómo queda el protector de pantalla. Vamos a empezar con esta funda bastante peculiar, es una funda simétrico de un clásico dentro de Otterbox, pero que incorpora el sistema PopSocket. Ahora vamos a ver qué es. Está fabricado en un 50% con plásticos reciclables, así que fantástico. Además, cumple con tres veces el estándar militar que garantiza que la protección de tu teléfono va a ser máxima. Es una funda en color negro, está disponible en otros colores, como os decía, fabricada en plásticos reciclados, dos tipos de plástico, la parte trasera más dura, los marcos más blanditos para poder colocar el iPhone y aquí tenéis el sistema PopSocket. Este agarre, este disco que se saca, que se introduce y prácticamente no se nota, es totalmente compatible con los cargadores inalámbricos, aunque no incorpora sistema MagSafe, debéis tenerlo en cuenta. Y bueno, pues es una funda protectora, es una funda que tu teléfono va a estar a muy buen recaudo con ella puesta. El teléfono queda perfecto, se introduce y se quita de forma muy sencilla, gracias a que el marco que lo rodea es bastante más flexible que el resto de la funda. La cámara queda perfectamente protegida, veis ese reborde que protege los objetivos. Además es negro para que el flash no salga reflejado. En las fotografías tenemos el botón de encendido, los botones de volumen con muy buena pulsación, el conector lightning, el altavoz, el micrófono perfectamente protegidos, el orificio para el interruptor de silencio que se puede activar y desactivar de forma muy sencilla. Es un orificio lo suficientemente amplio como para utilizarlo sin ningún tipo de problema. Y aquí tenéis este popsocket, cada vez más popular, cada vez más gente lo utiliza y esta funda protectora lo incorpora. Pasamos a probar una de las fundas que más me gusta, la funda Commuter. Es una funda peculiar y ahora vais a ver por qué. Está fabricada con más de un 35% de plástico reciclado, te ofrece protección tres veces el estándar militar, igual que antes, es compatible con la carga inalámbrica, aunque no con el sistema MagSafe. Y ya veis que es una funda que tiene dos piezas perfectamente diferenciadas. Esta pieza interna, mucho más blandita, que se separa completamente de la pieza externa que es totalmente rígida. Para colocarla en nuestro iPhone, lo que tenemos que hacer es colocar primero esta funda más blanda, lo metemos, queda perfectamente ensamblado y ahora le colocamos la parte trasera que le dará rigidez y le dará una sujeción mucho mejor. Es una funda que queda realmente espectacular, está disponible en más colores y ya veis que le da un aspecto, la verdad, que bastante, bastante chulo. A mí me gusta bastante esta funda y además tiene un excelente agarre. Si eres de manos resbaladizas, esta funda es lo que buscas. Botones con muy buena pulsación, tenemos esta tapita que protege nuestro conector Lightning, así que si eres como yo, de los que el conector Lightning lo utilizas una o ninguna vez, pues lo tapas y así no se te acumulará polvo ni suciedad. Tenemos altavoz, micrófonos protegidos, el módulo de la cámara perfectamente protegido, queda francamente bien y tienes diferentes colores para elegir. Y si eres de los que les gustan las fundas tipo cartera y les gusta la piel, Otterbox también tiene algo para ti. La funda Estrada, con la misma protección, tres veces el certificado militar. Es una funda que es compatible con la carga inalámbrica, repito, en este caso tampoco es compatible con el sistema MagSafe. Es una funda que no se puede separar, no tiene varias piezas y que está fabricada en piel y en plástico. Es una funda que queda muy bien en nuestro iPhone y que tiene espacio para introducir dos tarjetas y un cierre magnético para evitar que se te abra, por ejemplo, en el bolso o en la mochila. Ya veis cómo queda el iPhone, muy bien protegido, una funda similar a las anteriores, pero con esta tapa de piel. Los botones son perfectamente pulsables, incluso con la tapa cerrada, tiene el orificio para el altavoz superior, para que puedas escuchar perfectamente música, el timbre o cualquier cosa. Tiene los altavoces, micrófonos y lightning totalmente protegidos. Una funda elegante, una funda de máxima protección y una funda que tiene un tacto excelente gracias a la piel en la que está fabricada. Dejamos por el final las fundas compatibles con el sistema MagSafe. Y empezamos por la funda Symmetry Plus, todo un clásico dentro de Outerbox, pero que este año ha sido renovada en cuanto a diseño, con un diseño, a mi gusto, más moderno, más elegante, más bonito. Está disponible en varios colores, le quitamos la pegatina, no tiene esas marcas en la parte externa. Ya veis que es una funda en un color bastante bonito, un color beige, arena, como os guste llamarlo, y que se queda en nuestro iPhone como un calcetín. Se introduce y se quita muy fácilmente, cumple con tres veces el estándar militar de protección. Aquí veis la cámara perfectamente protegida, con este reborde del orificio para la cámara, pintado en negro para que no refleje el flash, un detalle importante. Outerbox, el logo en el marco. Los botones tienen muy buena pulsación, el interruptor de silencio. Tenemos aquí la protección para altavoz, micrófono y lightning, y es una funda que queda francamente espectacular en el iPhone, y además, compatible con MagSafe. Podremos colocar nuestros accesorios MagSafe en ella sin que se caigan, gracias a los imanes que incorpora. Podremos colocar nuestro iPhone en cualquier base MagSafe sin que se caiga, así que es una funda muy, muy recomendable para la mayoría. Y dejo para la última mi favorita de todas. Todos los años esta Defender XT está dentro de mi colección de fundas para iPhone. Protección de hasta cinco veces el estándar militar es la funda que más protege de Outerbox, y compatible además este año con el sistema MagSafe. Aquí veis que se compone de dos piezas, un marco que tenemos que quitar, introducimos el iPhone en esta funda con el marco más blandito, y colocamos este marco delantero, y ahora tenemos que ir colocando este marco de silicona por todo el reborde que hemos colocado, tardas apenas un minuto, pero el resultado final es que tienes un tanque, es una funda que protege tu iPhone al máximo. Ya veis que queda muy bien, da muchísima protección, pero no tiene un grosor excesivo, no es una funda demasiado gorda, aunque bueno, algo de grosor sí que tiene, pero fijaos qué bien queda, combinada con un protector de pantalla, vuestro iPhone será prácticamente invulnerable. La cámara está perfectamente protegida, los botones son muy blandos para pulsar, y tiene además un excelente agarre. Está disponible en varios colores, este color azul a mí me gusta bastante, ya veis que tiene una tapa también para proteger el conector lining, y evitar que entre suciedad, que entre polvo. No es una funda que aumente la resistencia al agua del iPhone, tened cuidado que esta funda no es de esas. Y sí es compatible con el sistema MagSafe, así que podremos utilizarla con todos nuestros accesorios MagSafe, o en cualquier base de carga MagSafe sin ningún problema. Y lo prometido es deuda. Por último, vamos a ver cómo se coloca el protector de pantalla de Otterbox, este Amplify Glass, con un alto grado de protección, que además es un protector que las huellas no se marcan demasiado, algo se marcan, pero es verdad que es un protector que aguanta bastante bien el uso diario, y que además viene con un kit de instalación para que sea muy sencillo, y a la primera te quede perfecto. Y además, vais a verlo, porque a la primera ha quedado todo perfecto de forma muy sencilla. Tenemos que seguir estos pasos que se nos indica en la caja, tenemos que utilizar lo que se nos incluye dentro de la caja, que es algo bastante común, un pañito de microfibra, unas pegatinas para quitar el polvo, y una toallita de alcohol. Tiene un sistema muy curioso, nunca lo había visto, para colocar tu iPhone. Lo colocas en la parte superior, tiras hacia abajo, con ese elástico que tiene para que se adapte perfectamente al tamaño de tu teléfono, ahí está perfectamente colocado. Procedemos ahora a limpiar la pantalla, paño de microfibra para retirar toda la suciedad más gruesa, luego pasamos el paño de alcohol para que ya quede perfecto, impoluto, y una vez que ya está seco, procedemos a utilizar esa lámina adhesiva que se incluye en la caja para retirar esas motas de polvo que se han colocado en nuestra pantalla y que hacen que los protectores queden bastante mal. Pasamos por toda la pantalla el adhesivo para que quede todo pegado y la pantalla quede limpia, quitamos la parte trasera del protector y ahora vamos a colocar esta pestaña que hay en la parte superior en el espacio correspondiente ahí en la caja. Una vez que está colocado, ponemos nuestro dedo en ese agujerito que se ve justo debajo de la hora de la pantalla. Ya veis que el protector empieza a colocarse, ya veis como se va oscureciendo y ahora con el dedo colocado en ese agujero para que el protector no se mueva, lo que tenemos que hacer es retirar este film delantero, listo, veis que el protector termina de colocarse y ya está, ya está perfectamente colocado, no ha quedado ni una sola burbuja ni una mota de polvo, el protector queda impecable, fijaos que queda muy bien colocado, perfectamente simétrico todo, la verdad es que es muy sencillo y queda francamente espectacular, tiene muy buen tacto, no pierdes nada de visibilidad y además, como decía, no es que sea repelente de huellas pero aguanta bastante bien el uso diario, no como otros protectores de estos baratunos que puedes comprar por internet. Si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.